La Guardia Civil de Albolote celebró la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, este miércoles 12 de octubre, día de la fiesta nacional. A las 12 de la mañana, el párroco de la localidad, Javier Huete, ofició la tradicional eucaristía a la que asistieron los siete efectivos de la Guardia Civil de Albolote, sus familias, representantes del equipo de gobierno y de los partidos de la oposición y miembros de la policía local. En su homilía, el párroco habló de la devoción de la Guardia Civil a la Virgen de Zaragoza, en una tradición que dura ya más de un siglo. Conforme a la información que se dispone, la devoción de los Guardias Civiles a la Virgen, en su advocación del Pilar, procede de aquella transmitida desde niños a los alumnos del Colegio de Huérfanos de Valdemoro. En septiembre de 1864, fue destinado al Colegio de Valdemoro su primer capellán castrense, Miguel Moreno Moreno. Este sacerdote organizó la capilla del centro, donde fue instalada una imagen de la Virgen del Pilar e introdujo a los jóvenes alumnos en la devoción y amor a la Virgen. Por disposición recogida en el Boletín Oficial del Cuerpo de 24 de septiembre de 1864, se nombró Patrona del Colegio de Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. Con el tiempo, los guardias procedentes del colegio fueron extendiendo la devoción a la Pilarica por toda la geografía nacional. Esta circunstancia fue determinante para que el 7 de enero de 1913, el director general del Cuerpo, General Aznar, solicitara de su majestad Alfonso XIII la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. La orden sería firmada por el Rey el 8 de febrero de 1913. Tras el oficio de la Eucaristía en la Iglesia de la Encarnación de Albolote, los miembros de la Guardia Civil, familiares y simpatizantes, celebraron un ágape en la Casa de la Cultura, con el que finalizaron los actos oficiales del Día del Pilar. Nuestra fe es...